seguidores pasamos al siguiente punto el siguiente punto es crear las categorías para ingresar canciones ya nos vamos a base de datos de canciones vamos a partir por cada uno de ellos explicándoles con todas las comodidades del caso nosotros creamos ya una categoría aquí vamos a eliminar esas canciones nos vamos a editar propiedades aquí hay múltiples prioridades nosotros para optimizar el tiempo hemos hecho lo siguiente eliminamos todo lo que había aquí tenemos categoría categoría 1 hemos puesto ecuador comentarios si tú deseas le pones y nosotros le pusimos un color amarillo categoría 2 varios géneros tenemos por ejemplo quiero agregar aquí reggae ya así más o menos se van agregando categoría 3 básicamente serían las tres para trabajar no pop reggae lo que tú quieras poner aquí en este caso yo le puse ecuador porque queremos tenemos segmentos ecuatorianos donde se está programando la música qué género es pop español y abajo ponemos si es buena si es mala si es éxito si es top entonces con esto garantizamos de que la música pepa esté sonando a una hora determinada en la programación que nosotros tengamos al aire por eso hemos puesto éxito 2018 2019 buenas porque hay que tener todas las canciones dentro de la programación porque suele ocurrir de que alguien de la audiencia te pide una canción que no es muy éxito que digamos pero la quiere escuchar luego de eso pasamos ya a la ingesta de la información agregar una canción específico pero tienes que agregar todos pelos y señales desde nombre apellidos y todos los datos entonces para nosotros ingresamos un lote de canciones nos paramos un poquito ahora aquí en este punto nos vamos a nuestro backup y vamos a enseñarle cómo tenemos la información nosotros vamos a pop español 2018 dos carpetas tenemos en 2018 nosotros como notan hemos agregado categoría pop y tenemos los años que corresponden a los géneros que han sonado a los éxitos que han sonado para de esta forma cuando yo automatizo el jazzler no se me genere esa pérdida de tiempo de generar prioridades dentro de la configuración del jazzler que lo permite hacer para que una determinada canción que sea éxito que no sea tan buena suene o no suene entonces con esto me ahorro todo el tiempo que tengo que trabajar en el jazzler en todo momento puede que en algún momento se me elimine la base de datos del jazzler y me toca hacer volver a hacer todo porque no genera un backup porque bueno murió el disco entonces si me llegase si me tocase llegar a hacer todo eso yo ya tengo generada en las clasificaciones de las canciones y me libro de todo momento en todo lugar de volver a hacer todo ese proceso pesado en el jazzler por eso tengo así bueno me voy al ingreso busco la carpeta determinada el género que determinó y ahí estamos y luego agregamos en esta parte como notan hemos agregado podemos agregar y escribimos pop español éxitos 2018 que sucede con esto vamos a removerlo cuando yo hago esta ingesta por ejemplo ya pop español éxitos 2018 lo que sucede es que cuando ya vaya yo a actualizar ciertas canciones que he actualizado dentro de la base de datos ya no tengan que ingresar aquí e ir a buscar la carpeta pop español sino que me voy a la parte de abajo doy pop español y aquí se activa toda la información esta parte buscar en subcategoría sus carpetas tienen que desactivar porque si no caso contrario yo le doy 2018 y comienza a escanear todas las carpetas que encuentra en el camino eso generalmente sucede cuando es favorecido cuando quieres poner pop español y que busque todas las todas las los años que existan ya tenemos todas las canciones si alguna en específico no quieres que se ingrese pues le quitas el visto bueno pasamos al siguiente y aquí tenemos ya las categorías que hemos seleccionado categoría 1 ecuador categoría 2 pop español y como sabemos que es pop español éxitos 2018 correcto estas características de aquí estas tres más las puede sugerir al futuro en el camino de la configuración o de la automatización ya pasamos a prioridad que es prioridad 1 2 3 más o menos ya tienen una noción de cómo funciona eso no la prioridad 1 se repetirá más la prioridad 2 se difundirá menos cosas como eso ya en esta parte de aquí activamos para que la canción ya esté activada en esta parte de aquí puede ser seleccionado en programación automática para que cuando yo automatice la 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 música sea seleccionada este de aquí me genera un ppm el ppm es la velocidad es la el tiempo de muestreo el tiempo de la canción no transmitir por rds rds es un sistema que te las radios tienen que puede tú en tu fm de de coche de vehículo de casa si tiene la opción rds poder leer el título de la canción o del artista que está sonando aire extraer información del artista esto es que el jazzler me diga el título de la canción y el nombre del artista para yo poder saber de que existe una pista lo que no recomendamos es extraer año ni extraer género ni categoría porque lo que hace estas dos opciones es tomar la información que existe en esta canción ejemplo ya existe en esta canción y si esta canción es dos mil dieciocho pero por cosas de la vida tiene dos mil dieciséis dos mil diecisiete te genera un archivo con una categoría de esa fecha entonces a veces no nos conviene mejor vale tener toda la mano que tenemos aquí pues queremos ingresar títulos nombre apellido del álbum y todo su tema no y luego pasamos al siguiente paso como ven no genere una categoría pues dos mil dieciocho es el top vamos ahí siguiente paso vamos al siguiente paso aquí se van a agregar los archivos aquí abajo aparece un mensaje de lo que los archivos que no se pudieron agregar porque la velocidad de muestreo no es buena porque tiene un error cosas como esa no y aquí tenemos dos opciones en auto cube en configuraciones aquí vemos unas opciones es de que el jazzler genera automáticamente el bpm genera el tiempo de mezcla y todo ese tema pero si tomamos en cuenta de que sean mil canciones date tiempo porque ese proceso va a tardar mucho ahorita lo vamos a hacer con las seis canciones y va a tardar un tiempito pero si lo hacemos con tiempo de mezcla por defecto le aumentamos un poquito más el tiempo entonces tenemos tres segundos de intervalo de cada canción para que puedan funcionar todo eso está determinado en base al tiempo de mezcla que tenga tu canción vamos a ver ya por ejemplo esta canción tiene medio segundo de silencio al final eso quiere decir que con los tres segundos que se conviene tranquilamente se mezcla pero si tiene más allá de dos tres segundos de silencio se nos va a generar un problema problema a futuro entonces ahí es cuando actúa esta opción del jazzler vamos a hacerla sólo para prueba generalmente utilizamos la segunda pero para opción prueba para ustedes para que más o menos vean cómo funciona todo eso comienza a revisar el tiempo de mezcla comienza a revisar el bpm y comienza a hacer todo el proceso son seis canciones que más o menos van tardando 30 segundos saca tú la cuenta cuando sean más de 500 mil canciones que vayas a ingresar claro que es una forma un poquito más garantizada de que el jazzler tenga su programación mucho más fluida o cosas como eso no hay que tomar en cuenta también toda esa situación hemos ingresado las canciones y como ven ya tenemos las categorías ecuador pop español es importante todo esto porque cuando vamos a automatizar vamos a necesitar toda esa información cerramos el espacio mis estimados seguidores y seguidoras gracias por estar aquí gracias por contribuir con su me gusta con su no me gusta con su compartir con su suscripción gracias por estar aquí